Bueno, miren, ya estoy muy recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. Natalia Ramírez, esta actriz reconocida por su papel interpretado en la telenovela Yo soy Betty la Fea, sorprendió de un momento a otro al revelar a través de redes sociales que le encontraron una anomalía en uno de sus pechos. La villana mejor conocida como Marcela Valencia, dijo a través de su cuenta de Instagram que tuvo que someterse a varios análisis luego de que los médicos encontraran una masita anormal en la zona. Para este momento, afortunadamente, Natalia ya se encuentra recuperada, pero aún así ella quería contar qué era lo que le había sucedido. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada. Ella estaba haciéndose los exámenes de rutina, una mamografía en la cual no salió nada. Después se hizo una ecografía de pecho y fue en ese momento que encontraron esa bolita. Afortunadamente, esta masa era benigna y no tuvo mayores consecuencias, pero ella sí nos reveló cuál fue su tratamiento. Natalia platicó que le hicieron una biopsia, que es donde con una agujita con anestesia, le drenan ese líquido que está ahí para después ser analizado y por eso le queda como esa manchita morada. El resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias. La actriz platicó que más allá de dar a conocer su caso, Natalia llamó a todas las mujeres, incluso a algunos hombres, a que se hagan autoexploraciones, insistiendo que los autoexámenes, la mamografía, la ecografía es algo que tenemos que hacer, ya que lamentablemente ningún ser humano en este mundo es ajeno a vivir este tipo de situaciones. Tras este anuncio, la actriz de origen colombiano recibió muchísimos mensajes de apoyo, realizando otro video para agradecerle al público. La actriz aseguró en este video que quería darle las gracias a todos y cada uno de sus seguidores, a cada una de las personas que se tomó el tiempo para poder escribirle un mensaje, asegurando que lo más importante es hacer conciencia. Cabe mencionar que para este momento esta actriz ha encabezado múltiples campañas para crear conciencia acerca de enfermedades y problemas en los pechos de las mujeres y hombres. Natalia Ramírez debutó en esta telenovela colombiana en 1987, pero fue para 1999 cuando realmente adquirió muchísima popularidad. Esto después de su papel en la exitosa telenovela Yo soy Betty la Fea. La Morocha de Bogotá interpretaba a la villana Marcela Valencia, totalmente opuesta a Betty, interpretada por la actriz Ana María Orozco. De igual manera ella también tuvo participación, junto con Lorna Cepeda. Curiosamente estas dos actrices colombianas fueron a Argentina, y ambos coincidieron en Canal 13 después de haber terminado las grabaciones con Yo soy Betty la Fea. Para el 2003 ellas hicieron Doctor Amor. Aparte de su carrera como actriz, Natalia también tiene una carrera en la comedia musical. Ella tuvo la oportunidad de volver al canto en conflicto de famosos musical en el año 2007. Hasta el día de hoy Natalia tiene muchísimos proyectos en puerta. Ramírez se casó con Ricky Díaz, un analista financiero que conoció en 1999, el cual de hecho por si no lo sabías, salió de extra en la telenovela Yo soy Betty la Fea. Actualmente esta pareja vive en Miami. De su matrimonio tuvieron una hija, llamada Gabriela Díaz Ramírez. Hoy la conocida villana tiene 54 años de edad, siendo su último trabajo la participación que tuvo, en el drama colombiano llamado Verdad Oculta, un proyecto que de hecho se estrenó en este año 2020. Afortunadamente esta situación que vivió Natalia nos va a servir a todos y cada uno de nosotros como experiencia. Nadie está exento de que le pasen cosas así, por eso es bastante necesario que te autoexplores. Si no sabes cómo hacerlo, es súper fácil encontrar la forma. Si no tienes chance ahorita por el aislamiento de acudir a un doctor o a un especialista, puedes buscar en internet los pasos específicos para poder realizarlo tú mismo. Las cosas deben de hacerse en el momento. Si sientes cualquier anomalía, habla por teléfono y haz una cita con un especialista. En este caso no aplica más vale tarde que nunca. Ahora se tiene que seguir el dicho, mientras más pronto mejor. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes darle me gusta y decirnos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Natalia Ramírez? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise. Cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.